Después de ti, después de mí, después de amar a no poder Sentimos frío el escenario Después de ti, después de mí, al acercarnos otra vez Entre los ojos dolió el espacio Eras de roca, yo de papá Y nos perdimos esa vez Tus manos corriendo loca sobre mí Perdimos roción del cielo, tiempo, tierra Y después parió la pena nuestra guerra al fin Después de ti, después de mí Cuando quisimos comenzar de nueva cuenta en el silencio Después de ti, después de mí Era más fuerte la verdad Y nos perdimos en un beso Tus manos corriendo loca sobre mí Perdimos roción del cielo, tiempo, tierra Y después parió la pena nuestra guerra al fin Después de ti, después de mí Los dos volver con cada cual La vida sigue siendo igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!